Este programa llega a ustedes gracias a... Queridos hermanos, bienvenidos a otra entrega más de Vida y Salud en Comunidad. Gracias a Televida, el canal católico de la familia, a Somos Community Care y a la Fundación Dominicana Dr. Ramón Tayac. Hoy estamos de fiesta porque recibimos a nuestro anfitrión, el Dr. Ramón Tayac. Un reconocido médico dominicano santiaguero, de corazón humilde, filántropo, reconocido por sus obras de caridad y sobre todo a favor del bien común. Vamos a conocer quién es Ramón Modesto Tayac Fermín, cuáles son sus orígenes. Vamos a ver el ser humano, vamos a conocer a este profesional de la salud que emigró a los Estados Unidos y ha sembrado un liderazgo en base a perseverancia, en base a desafíos. Vamos a conocer los proyectos que ha emprendido, cuáles han sido las dificultades, cómo lo ha enfrentado. Y va a ser un programa buenísimo, así que no se muevan. Regresamos en breve. Regresamos en breve. Bueno, queridos hermanos, gracias por mantener la sintonía. Como dijimos al inicio, estamos de fiesta porque recibimos a nuestro anfitrión, el Dr. Ramón Tayac. Realmente, para mí es un honor tenerlo aquí en su casa. Gracias a usted, tenemos a Vida y Salud en Comunidad para continuar con esa visión que usted tiene de llevar la atención primaria en salud, sobre todo a través de los medios de comunicación también, doctor. Muchas gracias. Realmente, yo sí quiero hacer mención a una palabra que expresó nuestro querido Santo Padre, el Papa Francisco, donde dice que el mundo nos dice que busquemos el éxito, el poder y el dinero. Pero Dios dice que busquemos la humildad, el servicio y el amor. Y esto es una frase que lo distingue a usted. Porque lo que he visto a través de su legado, de la impronta que ha dejado a través de los años, es esto. Yo voy a decir que por vivir en esta tierra donde estamos, que somos seres humanos, me ha tocado estar en los dos lados. Trabajar duro en un país como los Estados Unidos, aparte de estar aquí y hacer lo que se llama un desarrollo de un sueño americano y tener bienes, en este caso que son terrenales, pero al mismo tiempo lo hemos hecho con ahínco a eso, teniendo en cuenta la persona, el ser humano, la parte humanística, el trabajar para los demás y hacer cosas que en fin de cuentas se desarrollan en un ámbito donde la parte que atendemos de salud, el ser humano es más importante que todo. Ramón, bienvenido. Qué gran placer tenerte aquí. La primera parte del programa usualmente es para conocer un poquito de lo que el público en general no conoce del invitado. ¿Quién es Ramón Modesto? ¿Verdad? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cuáles son una serie de características y cualidades que tú tienes que no necesariamente están relacionadas a la salud? Como por ejemplo los deportes que practicas, los hobbies que tienes, eres un gran bailarín y un gran cantante. Cosas que la gente no conoce de Ramón Modesto. Y eso que es mi amigo. Por eso es. Pues realmente, Marcos, diríamos que yo soy un tiguerito del barrio El Pantalón, en Santiago, donde me crié mis primeros años con uso de razón, en un ambiente donde vivía la familia Baraguer, en un lado los Martínez, los Chinos del Pez Dorado, Hipólito Mejías de este lado cuando se casó, los Abinader, un poco más abajo, en un barrio donde se juntaban los diablos cajuelos, lo dicen aquí en la capital, los lechones allá, y hacían su festival en febrero. Pero primero vengo de una familia mixta, de madre dominicana, de Laguna Salara, y mi padre libanés. Y esa parte de interpenur y de negocios sale, muchos dirían solamente de mi padre, y generalmente de mi madre, porque mi padre le daba a mi madre cinco pesos para el diario, en una época, y al final del mes, quien nos llevaba a comer a todos, incluyendo mi papá era mi mamá, porque ella era la que tenía el ahorro. O sea que... Eso es muy importante, que la gente lo coloca, ¿no? Y desde pequeño, bueno, muchachos, Rolling Fermín, Raimundo Fermín, vivíamos en ese barrio, fueron campeones de ping-pong. Empezamos todos a jugar en mi casa, en una mesita de este tamaño. Son excelentes seres humanos, con los que me crié, y aprendí mucho al desarrollo y cómo manejarte en los diferentes ambientes. Estudié en la salle. ¿Pero cuántos hermanos son ustedes? Porque tú eres el único varón. Sí, creo yo. Si somos seis, yo primero y cinco hembras después. Cuéntanos eso, porque eso es importante. O sea, tú fuiste el primogénito. No solamente eso, yo realmente a veces me siento, cuando veo Pachatras mal, porque realmente toda la atención estaba sobre mí. Mis padres querían un segundo varón y tuvieron cinco hembras al hilo. Y nunca llegué para el segundo varón. Pero, por supuesto, mis hermanas son seres humanos increíbles. Pero los que te conocemos sabemos que tú vales por cinco. Sí, bueno, en el desarrollo de la vida normal y de trabajo y de energía, a mis 67 años acabo de cumplir. El sueño no ha dado la gracia de que nos mantengamos con el mismo funcionamiento. Obviamente no como cuando jugábamos pelotas y softball. Pero, claro, sigo manteniendo el siempre deseo de hacer nuevas empresas, lograr cosas en el desarrollo. Y nos ha premiado, como digo, todo esto, señores, una fe tremenda, porque tenemos una fe tan grande siendo católicos en el Señor Jesucristo, que no ha proveído de tantas cosas, bienes materiales y financieros, pero al mismo tiempo, posiciones y situaciones donde podremos utilizar esos bienes para el beneficio de las grandes mayorías. Y el cambio, sobre todo en el sector salud, que hemos promovido donde quiera que hemos llegado. ¿Cuáles son tus hobbies? Bueno, eran jugar pelotas, tú sabes un poquito de eso, porque fui tu manager en algún momento, mejor no entras en detalle. No podemos entrar en esas anécdotas. Sí, exacto. Sí, claro, no tendríamos tiempo. Pero realmente, me gusta mucho, ahora mismo, en este momento, mi pasión son los caballos, la carrera de caballos, tengo caballos de carrera, y creo que vamos a tener uno en el Kentucky Derby, así que estén pendientes este año. Ahora en mayo. Si Dios quiere. Pero me dedico mucho a viajar, trabajo, aún cuando estoy de vacaciones, porque esta modernización del teléfono, no te deja tranquilo. Ni siquiera, si estás en, por ejemplo, en un viaje a Europa, aquí son las 6 de la tarde, y allá son las 12 de la noche y me están llamando. Si es 8 de la noche, si es 2 de la mañana, como quiera, tengo que seguir trabajando. Pero me gusta, porque siempre... Yo doy testimonio de eso, de que ya lo primero que te pregunto es dónde estás. Sí, claro. Para más o menos tener una idea de qué uso horario tenemos. Pero música, compartir con la familia y viajar, mi esposa está por ahí, Inés, tenemos ya... Que también canta. También canta, sí. Y eso de la canción es momentáneo, realmente es cuando tenemos sentido de que queremos cantar en las fiestas que hacemos. Y obviamente, siempre todo, porque recibimos que es una bendición cada día que nos despertamos, darle gracias al Señor, de que estamos aquí y somos millonarios y no lo sabemos. Casi es. Decía un señor mayor que salía de un hospital luego de una infección de neumonía, que casi no podía respirar. Cuando salió del hospital, que le dieron la cuenta de 3 mil dólares, por el oxígeno que le pusieron, decía, wow, no sabía qué tanto me ha dado el Señor, dándome oxígeno todos los días, gratis. Sí. Así es. Doctor, ¿en qué momento usted decide ser médico? O sea, decide estudiar la carrera de medicina. Pues mira, me crié con mi padre de la farmacéutica, mi tío, el pediatra, un ejemplo muy grande, no solo para mí, para mucha gente, que salvó muchas vidas. Gente que tan adulta como yo, que él fue prácticamente quien los atendía en Santiago, como pediatra. De noche se levantaba, dos y tres veces a medianoche llegaban los pacientes y me crié con él, viajando y viendo lo que hacía en los barrios pobres y en su clínica. O sea, todos los jueves daban 100 consultas gratis y se había que internarlos por el colerín, como digamos aquí, infecciones con diarrea. Le ponía su suero y todo era gratis. O sea que desde ese momento yo nunca pensé que iba a ser algo diferente. De hecho, a mí además cuando preguntaron en un programa de televisión qué hubiéramos sido si no hubiéramos sido médicos. Y obviamente siempre estuvo en mi cabeza que iba a ser un galeno y que iba a dedicar mi servicio a eso. ¿Cuáles desafíos usted se ha enfrentado a raíz de su servicio? Que siempre han sido a favor de los menos favorecidos. ¿Cuáles son los grandes desafíos? Realmente siempre en Estados Unidos donde me desenvuelvo ahora, ha sido ser como dicen allá un underdog. Alguien que realmente no va a lograr lo que se piensa porque no tiene la capacidad. En un momento determinado alguien compitió contra mí y dijo que cómo podíamos elegir a un médico presidente de un hospital que ni sabía el idioma, ni podía hablar bien inglés. Y yo le dije que sí, que eso era cierto. Que él había estado aquí en Estados Unidos toda su vida y conocía todo. Yo no, pero yo para llegar a donde estaba él, había pasado tantas cosas y vicisitudes que si pasaba algún problema en ese hospital yo lo resolvía difícilmente él porque nunca había tenido problemas. Y obviamente gané abrumadoramente. Pero en todos los niveles, el sistema de salud en los Estados Unidos está basado en la enfermedad y nosotros tratamos de decir que no, que hay que basarlo en la salud. Que el ser humano es más importante y no el edificio, los salarios. Es importante que se hagan las cosas que se hacen ahí, se resuelven cosas, pero si hacemos algo bueno aquí afuera. Y eso ha sido uno de los más difíciles retos que he tenido en mi vida y creo que estamos haciendo cambios importantes. Y obviamente mudarme de este país caluroso, lleno de frutas y irme a un país como los Estados Unidos en una época de frío fue algo difícil para nosotros cuando empezamos, con los niños pequeños. Pero obviamente lo hemos superado en grande y ahora estamos en un punto tal que mucha gente estamos ayudando con la fundación nuestra a que muchos más jóvenes se dediquen al campo de la salud, sea cual sea, le damos su beca. Yo quiero retomar, tú haces medicina en la UNFO, te gradúas con honores y me tocó el privilegio de ir a Ramón Santana a que tú tomara posesión, tú te estás acordando de eso. ¡Wow! Esa es la pasantía. O sea que tú hiciste tu medicina aquí en la UNFO, hiciste tu pasantía en la República Dominicana, pero también tú jugaste un rol protagónico porque tú fuiste médico que ejercía una función gerencial y de salud, atendiendo en los hoteles, cuando ese era un servicio que no existía. Entonces, por ahí viene una parte gerencial que quizá la gente no conoce y también la parte tuya en la que tú incurres en la política junto al presidente Balaguer y llegas a tener una posición administrativa como en este caso vicesecretario, ahora sería viceministro de salud en el área administrativa. Entonces, cuéntanos un poquito de eso antes de que entremos en la parte ya de cuando tú emigras a los Estados Unidos. Como estaba dando servicios médicos en prácticamente todos los hoteles, en un momento determinado venía para acá la IATA, la Federación de Asociaciones de Todas las Líneas Aéreas y Agencias de Viajes, y yo me creé una compañía llamada CEMETUR, Servicios Médicos al Turista. La hice en 48 horas, busqué enfermeras por todos los sitios, fui a salud, fui al Departamento de Turismo y dijo, somos nosotros que damos los servicios. Y luego llegaron todas las multinacionales de fuera, como la del Lord de Yondo, que querían dar, prestar su servicio. Y yo le dije, no, tienes que hablar con el doctor Tallá. Ahí fue la primera vez que nos dimos a conocer y empezamos a firmar contratos para los turistas que venían desde Cánada a Europa. Y fue una gran experiencia, obviamente, duró solo un año. Como muchas veces pasa en nuestro país, las aseguradoras crearon una compañía que cobraba 10 veces menos que nosotros y tenía un servicio 150 veces peor que el nuestro. Pero, en fin, de ahí, ciertamente en el año 86, el presidente Balaguer me nombró un viceministro de Salud Administrativo. De hecho, yo mismo hice mi decreto. Estaba trabajando minutos en esta época con el presidente y me dijo, vas a ser viceministro, vete donde, ¿cómo se llama? Vigini, no, no. Me acuerdo el nombre ahora que era, tenía la cosa en la cara aquí que era el... Se dice, Rick Vittini. Rick Vittini. Y me dice, vete donde él para que haga el decreto, él allá. Voy en camino y viene para acá, para el despacho del presidente. Le digo, señor Vittini, tengo que hacer, ve allá con el libro y pon los nombres que te dieron uno al lado de otro. Y yo he cogido, yo mismo escribí en el libro todo. La gente creará que eso es una cosa utópica, es real. Yo hice mi propio decreto con todos los demás otros secretarios. Y se lo llevé a Minou y fui mandando el presidente. Y él lo firmó y me dijo, venga a la Sollo, Ramosito, para que te tire la foto conmigo. Vamos así. Vamos a parar ahí un momentito para hacer una pequeña pausa. No se muevan porque vamos a ver otras facetas del doctor y cómo él logra conectar para ir a los Estados Unidos. Volvemos. Estamos de vuelta en Vida y Salud en Comunidad conversando con el doctor Ramón Tayac. Porque nos quedamos en el bloque anterior, queremos saber de qué manera usted emigra a los Estados Unidos, doctor. Por avión. ¿Qué te motivó a salir del país? Realmente en el año 1987 empezó a llegar al país una comisión de salud de los Estados Unidos, donde el señor Mario Paredes, hoy CEO de Somos, era el asistente del Cardenal John O'Connor para asuntos de la parte hispana de los Estados Unidos. Y el Cardenal O'Connor, el Cardenal de Nueva York, pues puso la confianza en nosotros, la recomendación del presidente Balaguer, para que ayudáramos lo que ellos querían hacer con el hospital Robert Rick Cabral. Y la posibilidad inclusive de construir un hospital de niños gigante con los recursos de la Iglesia Católica de Nueva York. Y así lo conocí y obviamente estuve trabajando con ellos, luego me fui al Seguro Social como director médico, seguí trabajando con ellos. Pero ya para diciembre, yo estaba fuera de funciones y me ofrecieron irme a los Estados Unidos, que me conseguían todos los papeles y me iba con la familia. Tenía una niña de apenas tres meses y un varón de un año y cuatro meses. Y el día primero de enero fui a despedirme del presidente Balaguer en su casa a través de su hermana, doña Emma. Estaba chichita y la gente que están siempre ahí, el presidente llegó y yo le dije, y se pusieron muy mal conmigo porque me iba. Y yo dije, no, yo tengo una oferta muy importante de la Iglesia Católica. Así emigré, primero de enero de 1991 y desde entonces han sido tal y cual, ellos me prometieron que iban a hacer las cosas. Donde iba a trabajar al servicio de la gente y las masas pobres, sobre todo hispanos, sobre todo dominicanos, que estaban viviendo en el Washington High, en el Bronx, en esa época. Y que eso tampoco fue ningún problema para usted brindar servicio en su país también. ¿Verdad? Usted brinda servicio allá a los menos favorecidos y también en su país. Correcto. No, no, fue una bendición. Porque aunque fue difícil desde un principio, tuve que hacer mis exámenes de nuevo. Pasar los exámenes. Ahí voy. ¿Cómo va la educación tuya de posgrado? O sea, tú estás allá, te preparas para los exámenes. Pasas los exámenes. Es importante que la gente sepa que para poder entrar a un programa de residencia en los Estados Unidos hay que pasar, además de la validación de tus credenciales, de tu universidad, pues hay que pasar una serie de exámenes. Pero con un tiempo trabajé en el hospital St. Clair, donde los pacientes de SIDA eran lo común. El 90%, más viejitos. Todo, el único hospital que hacía eso, trabajaba con eso. Y entonces yo allí pude estudiar y entré en la residencia de medicina interna en el hospital St. Luke Roosevelt, afiliado a Columbia University. Y me gradué en el año 96. Y ya en el 97 tenía una gran práctica en Washington Heights, donde empecé a unir voluntades de médicos hispanos, sobre todo dominicanos, para lograr lo que tenemos el día de hoy que hemos hecho. Eso a mí me causa mucha intriga. ¿Cómo usted, yo sé que usted es un líder innato, pero cómo usted logra crear esa red de médicos a favor de ese servicio, doctor? ¿Cómo usted lo logra? ¿Qué es lo que es un IDA? Porque la asociación de médicos independiente, Independent Physician Association. En el año 2000, se cambió el sistema de salud, donde era Managed Care. Era los seguros médicos, le pagaban a los médicos una capitación, un dinero por mes. Y entonces los médicos hacían el trabajo. Tú veías al paciente o no, se te pagaba. Pero ahí no había mucho concepto de quality. Era sencillamente, tenías mil pacientes, ese seguro te pagaba 30 pesos, te daban 30 mil pesos mensuales. Tú te mantenías con eso, tenías otros planes más, 7, 8 planes de salud. Pero en esa ocasión yo vi la posibilidad de juntar los médicos. Y desde ese momento empezamos con Corinthian Medical IPA. Un nombre que no lo puse yo, se lo puse un amigo, se llama Federico. Porque pusimos otro nombre y no lo aceptaron y él lo cambió. Pero ¿dónde salió Corinthian? Él lo escogió, de la columna corintiana. Porque él decía que ustedes van a hacer una columna fuerte para el sector salud de la gente pobre en Nueva York. Y el señor creo que lo iluminó, haciendo que ocurriera ese nombre. Porque realmente lo hemos... Y así uno ve nuestro emblema, es dos columnas sosteniendo el vástago con un tectoscopio en el medio. Ese es nuestro lema. Pero fue una bendición en el sentido de que poco a poco teníamos 10, 40, 50. Y en este momento, el día de hoy, tenemos un grupo de 2.500 médicos. Ya pasó el nombre, sigue Corinthian, pero está Somos. Donde tenemos más de 1.200.000 pacientes en Medicaid, Medicare. Un 20% de los pacientes que están en los servicios pobres en el estado de Nueva York. ¿Y de esa cantidad de médicos, cuántos son dominicanos? Como un 40% de los médicos. Para que lo sepan, entre especialistas que son primarios, porque son medicina interna. O son ginecotetras, o son pediatras, y médicos de familia. Es importante, Ramón, como este es un programa educativo y de orientación. Nueva York, ¿cómo está distribuido? O sea, ¿cuán grande es Nueva York? ¿Qué población tiene? Y en esa población de Nueva York, ¿cuántos dominicanos hay allí? Más de 10 millones, obviamente. Y obviamente, lo que más ha crecido últimamente es los hispanos. Y en un momento determinado, los dominicanos. Hablan 800.000, hablan 1.000.000. Sea cual sea la cifra, somos vibrantes en la ciudad. En 4 boros, Sarten Island también ya tiene, que es un quinto boro. La presencia nuestra es mínima ahí. Pero te puedo decir que de los más fieles representantes de la cultura hispana en los Estados Unidos, en Nueva York sobre todo, son los dominicanos. Es un punto vibrante. Los comercios que tienen que ver con comida, supermercados, bodegas. Los barberos. Y te voy a poder decir las cosas donde generalmente son dominicanos los dueños. En esos barrios de gente inmigrante. La mayor parte de gente que tiene que vivir es del seguro médico llamado Medicaid, de la gente pobre, porque el nivel de dinero que ganan no es suficiente. Entonces sale primero, como proyecto grande, Corinthian IPA. ¿Cómo sale Somos? ¿Y por qué Somos? En el 2014 se crea un sistema, se llama D-SRIP, donde había que cambiar el sistema de salud. No podía seguir un sistema gastando tanto dinero y las medidas de calidad no cambiaban. Era para disminuir un 25% las admisiones a los hospitales innecesarias y la visita de emergencia. Y al mismo tiempo, con una calidad, y interconectar todos los médicos en un sistema de computadora que se pudiera analizar desde arriba. Obviamente, muy difícil. El nombre, para decirte lo que hicimos, pero el nombre Somos, yo soy estudiante de la Salle. Y nuestro... De la Salle Santiago. Santiago. Diariamente, teníamos que escribir JMJ. Jesús María y José. Con dos punticos. Eso era mandatorio en el lado izquierdo. Bueno, pues yo puse Somos, S-O-S, con la M en el medio de María. Y es igual y que distante al equivalente a JMJ. Y ha sido una bendición. Porque Somos ha sido y sigue siendo. Y durante la pandemia fue algo grandioso el trabajo que hizo. Una de las visiones que tiene Somos Community Care es la humanización de los servicios de salud. Y yo escuchaba a Monseñor Osorio decir que no hay humanización si no hay vocación de servicio. ¿Cuáles cualidades debe tener un médico familiar para que exista esa vocación de servicio y esa humanización de los servicios de salud? Que todavía estamos... Que todavía estamos... Yo entiendo que estamos trabajando a favor de eso, pero aún nos falta. Vamos a hablar del médico primario, el médico de cabecera, el médico del barrio. Las personas mayores que estén aquí, los jóvenes no van a saber lo que estoy hablando. Mayores y no tan mayores. Sí, no van a saber lo que estamos hablando porque realmente eso ha desaparecido. Pero es aquel médico que en tu barrio, donde tú vivías, o en tu ciudad, todo el mundo lo conocía. Pero no solamente era el médico. Te daba también consejos. También te leía las cartas si no sabías leer. También era prácticamente abogado. ¿Y consejero? Sí, y eso en Nueva York cuando yo llegué, mi esposa está por ahí. Eso era mucho de los pacientes que llegaban mucho más temprano que la cita, porque había que leer una carta que le llegó de algún sitio que no sabían lo que decía. Y ese es un trabajo donde el médico debe ser una persona que de una manera holística ve al paciente en todos los ángulos. Muchas veces el paciente con diabetes tiene diabetes porque realmente no tiene dinero para comida y come lo que le pueda comer y no es lo que le conviene. Muchas veces es un problema de vivienda, donde hay un tremendo ruido, uno no tiene dónde estar y vive arrimado y no puede dormir. Todo lo que pasa, se llaman los factores determinantes de salud, afectan el económico, el alimenticio, el de vivienda. Son las cosas que nosotros hemos puesto hincapié. Y creo que estamos caminando que los líderes de los partidos en los Estados Unidos no entiendan que tiene que haber dos sistemas de salud que se unan en algún punto. Porque ahora mismo solamente existe uno, el del enfermo. Mientras más enfermo está, más dinero ponemos en el servicio. Y los edificios son importantes, llamados hospitales, que son importantes. Pero la parte de salud debe erradicar y debe poner más recursos a que el paciente se mantenga sano. Nosotros disminuimos un 20% en 90.000 pacientes los casos de diálisis. En ese trabajo que hicimos en Somos, un 15% en las apuntaciones, Marco. Solamente eso te dice a ti que ahorramos en un año casi 400 millones de dólares en 2018. Pero se tradujo para ellos en dinero. Para la comunidad se tradujo en salud. En un papá que no tiene que llevar al hijo tres veces a la semana a hacerse diálisis. O a su papá o a él mismo. Que no tiene que ahora empujarlo en una silla de ruedas porque perdió un pie. Esas son las cosas que debe ahí ir acompañado. Cuando tiene un sistema de salud, como llamamos allá, fee for service, pago por servicio. Y te vas y no sabes lo que pasa. Y en ese paciente alrededor, jamás. Eso se logró porque se pusieron una cantinera grande que nosotros tuvimos. Y usamos gente que estaba encima de los pacientes. Un sistema de las casas, visitarlas, de las oficinas, que traen las citas, que se toman las medicinas. Que hicieron su trabajo. Eso era una propuesta que hemos hecho aquí también. Que se puede hacer en alguna parte del país. Porque realmente se hace. Es un cambio radical a la manera de ver la salud. Donde generalmente la gente pobre, la que menos recursos tiene, es la que más trabaja. En los trabajos más difíciles. Y es la que menos recursos tiene en el sector salud. Muchas veces en ese país con problemas del idioma. Que no entienden. Con la falta de recursos para movilizarse. A veces hay que decidir entre, si no tengo seguro, entre comprar la medicina o comprar la comida. Entonces todo esto influye. Y es la cosa que hemos puesto hincapié. Y hemos detallado de cómo se puede cambiar el sector salud. Pero si estás en un sistema donde lo que vale es que se enferme la gente para que vaya. Que tenga que hacerse el diálisis para que se gaste el líquido. Que se tenga que amputar piernas para que se venda la parte del cuerpo que se amputó. Es un sistema que se mantiene de esa manera. Y muchas veces esa gente tiene más recursos que lo que podamos tener las voces de los médicos. Que abogamos. Entonces yo a nuestros médicos de aquí les digo. La lucha debe ser por la mejoría de esos servicios para los pacientes. Eso traerá la mejoría para ustedes. Porque esa lucha la llevamos. Porque hemos visto que los síndices de salud han cambiado. Y nuestros pacientes en esos barrios. Lo digo ahora mismo. Tienen un mejor servicio de salud que la gente rica que tiene un médico en un barrio rico. Que va a pagar con un fee for service. Porque en nuestro caso mantener al paciente sano es lo que nos da el beneficio. Y hemos aprendido a que son nuestra gente. Nosotros somos el único momento que tienen para que no llegue a ese sitio bien enfermo. Es mantenerlo aquí sano. Vamos a hacer una pausa para entonces retomar en la tercera parte del segmento. Y hablar un poquito de el impacto que tuvo Somos Community Care en la comunidad en Nueva York con el COVID-19. Regresamos. Estamos de regreso. Conversando con el doctor Ramón Talla y nos habíamos quedado hablando de cómo Somos Community Care impacta cuando llega el COVID-19 a la ciudad de Nueva York. Y qué tipo de logística ustedes implementaron cuando la mayoría de las personas no conocíamos de qué se trataba, cuál era la virulencia, cuál era el riesgo del personal de salud. ¿Cómo Somos Community Care? Es muy sencillo, Marco. Estamos en el momento casi culminando los cinco años del DSRIP, que era el marzo de 1931. Nos reunimos con el gobernador Cuomo que nos dijo, ayúdenos, no sé qué hacer. Necesitamos su ayuda. Esto que viene es muy grande. Mi parte de mi equipo de trabajo, el presidente de Somos, el chairman, es el doctor Henry Chen, de China. Él sabía lo que estaba pasando. Ya he visto películas. Ya había mandado a comprar. Mi esposa, que es una parte muy importante, empezó a comprar PPE muy temprano y los médicos empezaron a aportar. Y ese domingo que se cerró todo, el gobernador llamó porque ningún hospital quería mantener abierto el Stock Exchange. Haciendo pruebas para evitar que entrara al piso una gente enferma. Y ahí entró el chapulín Somos Colorado. Y obviamente dijimos que sí, fuimos y arreglamos todo. Y gracias a Dios nadie fue al piso. Detectamos varios casos. Pero al mismo tiempo, ya teníamos, por la telemedicina que instalamos a finales de febrero, en todas las prácticas, la posibilidad de tener que el 70% de la gente de Queens tenía síntomas respiratorios. Todavía el hospital no está ni siquiera enterado de los problemas. El miércoles abrimos, dos días después abrimos un testing sign, el acueducto Race Track, la carrera de caballo, que es un casino para todo el mundo. Prueba para hacer diagnóstico. Ya el dominicano conoce bien las pruebas del PCN. Sí, sí. Pero en esa época nadie sabía. Establamos unos protocolos. Vehículos venían, porque no había manera de hacerlo en un sitio aislado. Vehículos venían, teníamos la gente que hacía el swap. Abrían la ventana. En ese momento nos daba la muestra, cerrábamos. Y empezamos a hacer eso. El primer día fueron casi 500 pruebas. Al otro día, dos días después abrimos en una universidad, Lehman College. Y el gobernador dijo que no, que teníamos que abrirla junto. Y yo dije, no, no, si la cierro es porque la abrimos el lunes. Y así fue, nos lo dimos con él y su equipo. Y el lunes abrimos de nuevo Lehman College, pues ya con militares. En ese momento había un desconcierto total. Parecía que éramos los únicos que sabíamos. Yo dije, más cara a todo el mundo. Y los militares decían, no, eso baja la moral. No, señor, está en el aire. Es un SARS. ¿Dónde va a venir? De los respiratorios. Es un SARS, por Dios. Entonces, fue un choque. Entonces empezamos a dar cita y vimos que los hospitales empezaron a llenarse. Obviamente, los trabajadores esenciales, quienes son nosotros. Y, por supuesto, de ahí en adelante. La primera línea, la primera línea de defensa. Fuimos la primera línea de defensa por mucho tiempo. Abrimos sitios caminando. En un momento llegamos a tener 125 centros. Entre escuelas, iglesias, centros comunales. En todos los sitios abrimos con nuestros propios recursos. Con el ahorro que habíamos hecho del DSRIP. Eso le iba a preguntar, que cómo se sustentaban. Con el ahorro del DSRIP. Porque no teníamos que esperar por un bail out, como dicen allá, que nos dieran una dádiva para antemano, si no, no hacíamos nada. Los hospitales estaban embaucados en ventiladores. Y que le pagaran casi 40 mil dólares por ICU y 14 mil por el piso. Nosotros estábamos aislados. Era en, déjenmelo paciente, llevarlo a un sitio. De mi gimnasio. De mi campo y pista. Yo lo cierro. Pongo a todos los enfermos que nos vuelvan a los apartamentos. 12 personas en un apartamento de una habitación. 14 de dos habitaciones. Y le están pidiendo que estén cien pies apart. Cien pies separados. Cuando iba a estar uno fuera de la ventana y otro fuera de la puerta de la casa. Obviamente un cultivo. Venían los trabajadores que estaban en la calle. Traían el virus. Y las tres generaciones que realmente viven. Los hijos, el padre y los abuelos. Pues los abuelos desaparecieron. Y los nocijones fue lo mismo. La estrategia que ustedes implementaron para el asunto del soporte a la familia. El asunto de la alimentación. Bueno, es que la crisis sanitaria hicimos un sondeo a nivel nacional con recursos propios también. Nos dimos cuenta que los seres humanos hispanos, trabajadores esenciales, tenían 300 a 400 pesos en los bolsillos para emergencia. No más. A las tres semanas, sin trabajo, porque muchos lo perdieron, no hay comida. Y sin trabajo no hay seguro médico. Entonces nos dimos cuenta y abrimos sitios, centros de... A veces 50 bloques de personas, manzanas, como dicen aquí, de gente en fila para buscar una comida al mediodía. Y dimos millones de alimentos. Dicen los que están dando la escuela a los niños nuestros, les van a dar escuela ahora en los apartamentos. ¿Qué van a dar escuela? Si quizás tienen una computadora y hay tres niños, ¿cómo van a los tres a las clases? Todas estas cosas que vivimos. Vino el problema del saqueo grande que hubo por un problema racial que hubo en el Midwest. Y destruyeron cientos de negocios. Ahí vimos nosotros y dimos medio millón de dólares para hacer la recuperación de 50 negocios con 10 mil dólares en nuestro barrio. Se nos murió un médico de la cabecera de nuestro grupo, que era del BOR, el doctor y del Fonso de Co. Y obviamente hicimos miles de cosas para que se reconociera el trabajo nuestro de esos médicos, hombres y mujeres. En un momento determinado teníamos más de 1.200 empleados en la calle con nuestros propios recursos, pipí y todo, haciendo testing. La estrategia cuando llega la vacuna, de utilizar el Yankee Stadium como un lugar para vacunación, cuéntanos brevemente. Antes de eso se creó una comisión en el Estado, ellos me pusieron a la comisión. Y la primera llamada que tuvimos, el Comisionado de Salud, yo le decía que debíamos empezar a vacunar esos grupos que ellos decían, pero no a los que sufrieron la enfermedad. Ya tienen anticuerpos, vamos a orarnos eso. Eso fue palabras necias en oídos solos. Y obviamente se empezó, pero no, a nosotros nos dieron vacuna, se la dieron a los hospitales. Dime qué ser humano vaya a un sitio que está totalmente infectado, que no sabe de medicina preventiva, que la gente le teme, que no hablan su idioma y encima eso quiere que vayas allá, que te pongan la vacuna. Entonces exigimos, hicimos las camisetas famosas que decían, vacuna en el hombro. Y obviamente inmediatamente dieron la orden del gobierno central, el gobernador, los médicos de la comunidad. Y en enero, ya empezamos a principio de enero y eso empezamos en todos los sitios que te puedas imaginar. Y otros estados, aparte del testing, porque enseñamos muchos estados a vacunar y hacer testing, que no sabía nadie. De hecho, a mí me llamaba alguien de aquí, un médico, conocí a su padre porque trabajé en su clínica de Yunem, hacerme preguntas qué están haciendo al principio. Y yo le decía, y creo que se pusieron a implementar cosas como esas, que nosotros le dijimos allá lo que estábamos haciendo. Creo que salvó muchas vidas ese webinar que hicimos para todo el país. Pero en esos momentos, Marco, había que, era debido a muerte. En una guerra común, sabemos dónde vienen los plomos, se oye. En esta guerra, cualquiera podía hacer una bomba y tener el virus y que podía matarnos. Por eso es que para mí todos esos médicos que estaban conmigo son héroes. No héroes porque le quiere decir a alguien héroe, héroes porque en realidad, cuando nadie se atrevía, sacaron la cara en esos barrios. Entonces, eso hace la diferencia al sistema de salud del hospital, enfermos, y la comunidad, prevención. Ahí mismo tienen el mejor ejemplo y más grande. Las aseguradoras en esa época, al principio les dije a algunas de ellas, denme los vehículos para yo cambiar a la gente ahí, ponerse la ropa y salir afuera a hacer los testings con los vehículos que venían a la gente. Y me negaron. Y yo decía, ¿cómo es posible? El gobierno le da dinero a ustedes para la salud de la gente. Y en el momento tan difícil y más grande de la historia de este tiempo de la humanidad, ustedes le niegan a los médicos que están dispuestos a entregarse. Y decía, eso viene en el aire. O bien, eso es los edificios. Viene en el aire y va a venir a arrasar. Y yo no puedo tener tus recursos para cubrirme un poco como un escudo mientras me estoy cambiando. Eso es muy difícil. Pero eso ha calado. Y se ha visto claro que el tipo de programa que tenemos nosotros de medicina preventiva añadida con el ahorro y la calidad, quality care del paciente, value-based care, es mucho mejor que el sistema de fee-for-service. Muchas escuelas que tienen lo que llaman school-based clinics, cerraron. Y la parte médica desapareció. ¿Quiénes tomaron las escuelas? Nosotros. Entonces, vamos a las escuelas a hacer testing. Vamos a las escuelas a vacunar. Porque somos las líneas de defensa. Somos nuestra gente. Somos nuestras propias familias. Los descartados de la sociedad, como dice el Papa, los que estaban sufriendo más. Doctor, evidentemente existen muchísimas necesidades que usted, ¿verdad?, es partícipe de esto. Con todo lo que usted ha vivido, alguna vez, de verdad, que quiero preguntarle esto, ha pensado en tirar la toalla. Yo realmente pienso mucho en Madre Teresa de Calcuta, que dice, alguna vez dijo, el océano no sería el océano si no pusiéramos esa gota, ¿verdad?, que hace la diferencia para hacer ese grande servicio que usted está haciendo. ¿Alguna vez pensó en tirar la toalla? ¿Qué lo mueve a usted? Sí, sí. Yo sé que ese es su sentido de vida, porque los ojos le brillan, usted habla efusivamente, usted habla con mucho amor, pero yo quiero saber, y sé que la comunidad también, ¿qué lo mueve al doctor Ramón? Haciendo el trabajo que hemos hecho, el señor nos ha premiado con muchos bienes materiales, que jamás soñamos. Una vivienda para nosotros, nuestros hijos graduados, otros bienes, como yo dije, dueños de caballos, y otros bienes grandes, que muchas veces ni soñarlo uno como muchacho. Pero sí he pensado en tirarme la toalla, pero al contrincante mío, para que deje, porque yo no voy a parar. O sea, yo no voy a parar en lo que son las reivindicaciones. El señor nos dirá cuando me va a llamar y cuando, como dice mi amigo Mario Paredes, no sabemos la jugada que nos tiene y cuando nos va a pedir que regresemos de donde salimos. Pero realmente, el motivo, y es, ya en este momento, con todos los bienes que tenemos, y el disfrutar y tener una edad como esta, y estar de una manera tan fuerte y viril para trabajar. Sí, lo podemos decir que a veces lo pensamos. Yo y mi esposa, cuando estamos ahí tranquilos, si hacemos esto, si descansamos aquí, pero realmente no hay manera, como decía la película del padrino, de pull me back. Pero yo creo que la respuesta es perseverancia, Angie. Y Ramón es de la gente que va a morir con la bota en puerta. Y vocación de servicio. Eso es así. Ramón, hemos hablado de IPA, hemos hablado de Somos, tu último proyecto, la fundación. Háblanos un poquito de la fundación, doctor Ramón Tallá. De las becas que está ofreciendo también. Bueno, Inés, si está por ahí, el último proyecto. ¿Cuál? Bueno, el penúltimo. ¿Tú crees que verla? Bueno, el penúltimo. Uno de ellos. O el más reciente. Y sobre todo, el conectar a la Iglesia Católica, presidir la fundación por Monseñor Francisco Soria. Estamos tan agradecidos de los bienes que nos ha dado el Señor. Y como yo pude desarrollarme yendo a un país sin conocer un idioma, que la decisión fue, con mi amigo Mario Paredes, de crear una fundación donde a jóvenes que fueran ejemplos en su escuela, al graduarse de high school, que quisieran ir en el campo de la salud. Empezamos solamente con católicos, ya se ha cambiado, para ser líderes en el campo de la salud. ¿Y qué hemos encontrado? La mayoría son hijos de madres que son amas de casa, perdón, trabajadores de casa, limpiando, cocinando en casa de familia, que de otra manera no hubieran tenido. Tenemos ya creo que cientos y pico de muchachos en becas para ciencias de la salud. Que puedan ser en el mañana profesionales, pero no solamente profesionales, sino ejemplos. Ejemplos, para crearse más pequeños, Ramón Tallá, en esas comunidades. Esa es la idea. Que sean multiplicadores del bien que usted está haciendo a la comunidad. El funding, cómo la fundación recibe colaboración. Yo sé que se han producido unos libros, algunos videos. Exactamente, de esa manera y obviamente la gran parte la hacemos mi esposa y yo. Si quieren colaborar con ese proyecto, lo pueden hacer. Bueno, solamente tienen que ponerse en contacto con la fundación de Torremontallá, que la dirige aquí el obispo, el obispo de Nueva York. Y Nueva York, obviamente, no tengo a mano los números, te lo podemos facilitar, pero pueden ayudar. Actualmente, realmente la fundación creo que se mantiene de los grandes aportes que dan muchas veces los mismos médicos y amigos en Nueva York, que han visto el trabajo y que se sienten agradecidos porque hemos logrado mantener sus prácticas en un punto abierto que ha sido beneficioso para él y su familia, y la gente y sus empleados. Y tú me diste motivos para que te hiciera la siguiente pregunta. O sea, ¿cuál es el próximo proyecto? Y del Master Class tenemos que hablar también. Bueno, ¿se puede decir o todavía está en...? Trabajamos muy de cerca con la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas para beneficios de la gente que ellos trabajan. Yo entiendo que este Papa está ubicado en que los cristianos somos todos uno. Creemos en el Señor Jesucristo como Hijo del Padre y que todo lo que hagamos para agrandecer eso va a ayudar a mucha más gente que tenga fe. Y tenemos muchos proyectos que no puedo enumerar trabajando con el Vaticano, pero que muchas veces van a saberlo pronto en las cosas que estamos haciendo. Tú has tenido en los últimos meses la idea, porque tienes una vena también de educador, además de médico y de filántropo, y estás produciendo en cinco secciones diferentes algo que se llama Master Class. El primer Master Class va a hablar un poquito con más detalle de tu hoja de vida. Lo vimos recientemente, tuvimos la oportunidad de verlo, y plasma muy bien con música audiovisual. ¿Quién es Ramón Talla en sus orígenes? Esa idea del Master Class y los cuatro que siguen, ¿cómo? Hablamos un poquito. Siempre hay un denominador común en la mayor parte que el Señor me ha puesto a alguien en mi camino que me ha sido mi mentor, que es Mario Paredes, que es el CEO de Somos. Y siempre tiene proyectos que sé que el Espíritu Santo lo ilumina. Y me ve a mí como parte del proyecto y ahí estamos juntos trabajando en este tipo de cosas. Si vienen por una idea que surgió, que era importante que empezáramos a hacer algo que se quedara para el futuro, para otras generaciones y esas son las Master Class. Es interesante porque, para abrir la curiosidad del público, tú comienzas tu primer Master Class con un reloj de arena. y hablas de la fragilidad del frasco y de lo que puede pasar si ese reloj de arena se cae. Esa es la vida nuestra y la arena es el tiempo que tenemos y pudiéramos agotarlo por completo o pudiera romperse antes de tiempo y darle un ejemplo que debemos tener cuidado y tratar de que podamos hacer las cosas durante ese tiempo que nos tenemos aquí, que es el que vamos a hacer cosas positivas o negativas y que pudieran cambiar el curso de nuestra vida y otros. Hay un aspecto interesante. Yo quiero dejar pasar este momento, el único de tener a Ramón aquí, porque nos interesa que a través del canal de la familia nosotros somos testigos de verte que tú llevabas a tu papá en vida con algunas limitaciones, pero tú llevabas a todo el mundo, a las hermanas, a los nietos, a los sobrinos, a Disney World, y ahora a través de las redes sociales no hay secreto. Y ya uno decía, mira por donde era Ramón y la familia. O sea, el Ramón familiar, ¿es una coincidencia o es algo que tú viste y heredaste? Mira a quien me lo pregunta. Lo primero que fuimos y donde aprendí que era Disney World, Marco y yo en el año 1981. Para que tengan una idea de quién es este señor, nosotros recorrimos Disney World completo en cinco años. Porque cada vez que íbamos a un sitio, por ejemplo, el salón de los presidentes, nos sentábamos y no parábamos. Yo le decía a Ramón, pero no, no, no. Bueno, sí, siempre ha sido una parte de la familia ante todo, andar en grupo, disfrutar en familia. Recientemente mi hija se casó y que es veterinaria y fue un gozo tremendo ver toda la familia junta. Y luego salir de esa mañana y irnos a asayunar a mi casa. Y siempre, y obviamente poner música y cantar. Hacemos nuestro karaoke como siempre, Inés y yo. Yo voy a concluir. Y tú hablaste de lo que habías identificado ahí del Papa Francisco y cómo tú ubicabas a Ramón con esas palabras. Y yo creo que Ramón es sal de la tierra y luz del mundo. Así es, realmente. Y yo realmente me siento muy dichosa de formar parte de esa visión que tiene el doctor Ramón Tayac, de humanizar los servicios de salud y de ser y dejar mejor una impronta en el país. Una historia que usted está dejando a favor de los más excluidos. Gracias por permitirnos ser parte de su visión, doctor. Amén. Gracias por compartir con nosotros y por dejar este legado aquí en tu casa, vida y salud en comunidad. Y gracias por Somos Community Care, a Televida, el canal católico de la familia y a la Fundación Dominicana, doctor Ramón Tayac, a nuestro anfitrión por llevar la salud preventiva a través de los medios de comunicación también. En otra época, cuando vengamos de nuevo invitados, cantaremos un poco para ustedes. Así lo haremos, doctor. Así que, no me mires así y que me molesta. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Muy complacido. Gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a... Este programa llegó a ustedes gracias a...